Música Vamos a ver la estructura de la blusa. Esta estructura, esto que vamos a aprender ahora, nos sirve no solo para esta blusa, sino que nos va a servir para cualquier otro tipo de prenda que nosotros vayamos a tejer, ¿sí? Tenemos que imaginar nuestra prenda como un rectángulo. En este caso, además del rectángulo al que yo le hice la sisa, el cuello y los voladitos, como para anotar todas las medidas que necesitamos para tejer nuestra blusa, ¿sí? Pero siempre vamos a partir de un rectángulo al que le vamos a dar forma y le vamos a poner las medidas que necesitamos. Para lo primero, 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 es tomarnos la medida del contorno de busto, ¿sí? Vamos a ir anotando acá. Contorno de busto. Cada una va a tomar su medida. En la guía sí hay un gráfico como este con todas las medidas que son para un talle M. Vamos a poner talle M, son 100 centímetros, ¿sí? Lo siguiente, y vamos a hacer acá, vamos a ir anotando, perdón, porque acá lo tenemos que repartir a la mitad. Vamos a tomarnos nuestra medida del contorno de busto. Ahora, como la medida del contorno de busto nos da el total de nuestra medida, y nosotras tenemos que dividirlo a la mitad, porque la prenda se teje en dos piezas, el delantero y la espalda. Cada pieza va a medir la mitad del contorno de busto que nosotras tengamos. En este caso, esta mitad son 50 centímetros. Cada una va a hacer un dibujito como este, o parecido, en donde van a ir anotando sus propias medidas. Y esto es súper importante, que ya lo hagan antes de empezar, para que tengan todas las medidas de referencia, y no tengan que estar tomándose las medidas cada vez que están, mientras están tejiendo, para ver si lo que vienen tejiendo está bien en esa medida o no. Por eso es súper importante que hagamos primero este dibujo, anotamos todas las medidas, y una vez que ya tenemos esto resuelto, podemos pasar a tejer la prenda. La siguiente medida que vamos a tomar, es el largo que vamos a medir, desde el hombro hasta la cintura, o hasta donde ustedes quieran, que vaya este corte, en donde después tejemos los volados. Yo lo voy a anotar de este lado, vamos a hacer otra línea, y mi medida desde los hombros hasta la cintura, es de 42 centímetros. La siguiente medida es la sisa. Vamos a hacer una marquita acá. Mi medida de sisa es de 26 centímetros. El ancho de hombros vamos a tomar. El ancho de hombros lo vamos a medir desde la base del hombro hacia el cuello, para que nos dé el ancho del bretel. Esto puede ser la medida real del ancho del hombro, o la medida que ustedes quieran que tenga de ancho su bretel. Eso es a opción. Vamos a poner acá 8 centímetros. La siguiente medida es el escote. Vamos a medir desde la base, desde el cuello, desde la unión en los hombros y el cuello, vamos a tomar esa medida por delante, hasta donde ustedes quieran que llegue su escote, lo cavado de su escote. En este caso vamos a ponerle 15 centímetros. Y por último, la medida del largo de los volados. Esto también es opcional. El modelo original tiene 12 centímetros de largo el volado. Ustedes también pueden cambiarlo a su gusto. Vamos a anotar ahora acá estas medidas que acabamos de tomar. Comenzamos con el contorno de gusto que lo tenemos que dividir en dos y el resultado, en este caso, me da 50 centímetros. ¿Qué son estos 50 centímetros? La cantidad de cadenitas que yo tengo que tejer para comenzar con la prenda. Porque como vamos a tejer una pieza del delantero y una pieza de la espalda, cada pieza tiene que medir este ancho, el ancho de la mitad de su contorno de gusto. Por eso también es importante que lo anotemos. El largo, vamos a poner, largo hasta la cintura, en este caso, o el largo hasta donde ustedes quieran el corte es de 42 centímetros. El ancho de hombros que es de 8 centímetros, en este caso, la sisa que mide 26 centímetros, el cuello que mide 15 centímetros y los volados, los vamos a poner acá abajo. volados que miden 12 centímetros. Ya con este pequeño gráfico podemos empezar a tejer nuestra prenda. Vamos a pasar ahora al armado. Ya vimos en el video de la muestra que el punto que usamos para tejer la parte superior de la blusa es múltiplo de 3 más 2. Así que, nuestra tira de cadenitas inicial tiene que medir la mitad de nuestro contorno de nuestro contorno de busto y tiene que ser múltiplo de 3 más 2. Parece medio complicado, pero yo, por ejemplo, ya sé que para la mitad, la medida que yo necesito esos 50 centímetros, mi tira de cadenitas tiene que ser 69 cadenas más 2. Así que, vamos a comenzar haciendo el primer nudo, lo deslizamos para trabar y ahora tejemos la cantidad de cadenas que necesitemos para llegar a la medida, la mitad de nuestro contorno de busto. Una vez que completamos nuestras cadenitas, yo acá tengo 69, más 2, 1, 2, tenemos que subir una cadenita más de altura porque vamos a volvernos sobre esta cadenita tejiendo medios puntos o puntos bajos. Vamos a hacer toda esta primera vuelta y cuando volvemos ya comenzamos con el punto fantasía que vimos previamente en la muestrita. Una vez que hayamos completado nuestra primera vuelta de medio punto, vamos a comenzar con el punto fantasía. Giramos, subimos dos cadenas que corresponden a una media vareta y este primer espacio no lo tejemos porque ya está tejido con nuestras cadenitas de altura. Salteamos el segundo espacio y en el tercero vamos a tejer nuestro, nuestras medias varetas en B. hacemos una media vareta cadena media vareta a partir de ahora una vez que hayamos tejido esta primer esta primer medias varetas en B vamos a dejar dos espacios sin tejer entre medio y siempre vamos a tejer en el tercer espacio solo en el primero dejamos un solo punto sin tejer porque este punto corresponde a esta media vareta esta cadena es del espacio donde tejemos las dos medias varetas el siguiente espacio corresponde a la segunda media vareta el otro espacio libre corresponde a la primer media vareta del nuevo punto que tejemos así que completamos nuevamente toda esta vuelta salteando siempre dos espacios y tejiendo en el tercero nuestras medias varetas en B separadas por una cadenita al final de esta tira vamos a terminar de la misma forma que comenzamos nos va a quedar en nuestro abanico en nuestras varetas en B un espacio y terminamos con una media vareta luego de esto vamos a tejer hacia arriba siempre el mismo punto fantasía acá tengo esto parece utilísima que saco una que ya tengo adelantada acá tengo una pieza recuerden que el delantero y la espalda son exactamente iguales uy vamos a achicar un poquito el zoom ahí para que se vea mejor recuerden que el delantero y la espalda son dos piezas exactamente iguales ay no le corté la hebra y me la estoy destejiendo son dos piezas exactamente iguales por supuesto que ustedes pueden cambiar porque es opcional por ejemplo el tema de la medida del escote ustedes podrían hacer la espalda con un escote más calado si ustedes quisieran más abierto o podrían hacer la espalda recta si sin esta este escote que también se reproduce del lado de atrás eso es a gusto de ustedes ahora sí quiero mostrarles esta que ya está un poquito más avanzada vean que tiene después de las medias varetas en B que son estas tejemos los abanicos de tres varetas y así vamos completando tejiendo nuestro punto fantasía ¿cuánto tenemos que tejer hacia arriba hasta hacer la sisa? volvemos otra vez a nuestro cuadernito donde tenemos las anotaciones súper importante vamos a hacer ahora otra pequeña anotación que no la hicimos al principio porque no las quería marear con tantos números pero vamos a hacer otra pequeña anotación ¿cómo sabemos cuántos centímetros tenemos que tejer rectos hasta la sisa? es súper fácil a la medida del largo que ustedes se hayan tomado hasta el corte que tiene en la cintura o en donde ustedes quieran hacerlo porque podría hacer un topsito y que el corte esté abajo del busto eso es a gusto de ustedes pero a esta medida le tenemos que restar la medida de la sisa la resta de estos dos números en este caso para este talle que estoy haciendo yo me da 16 centímetros entonces vamos a marcar acá al costado ¡ay! que pulso medio flojito vamos a marcar acá al costado que tenemos tenemos que tejer recto con el punto fantasía 16 centímetros vamos a continuar tejiendo la medida en centímetros que ustedes les haya dado y vamos a pasar luego a hacer las disminuciones para la sisa bien acá termino mi última vuelta y tengo que empezar con las disminuciones para la sisa si vean que está el abanico de tres varetas abajo tenemos las varetas las medias varetas en B perdón el abanico de tres medias varetas y las medias varetas en B si el punto que se va repitiendo a lo largo de la blusa terminamos con una última media vareta sobre las cadenas de inicio que subimos al principio terminamos acá una vez que llegamos a esta parte si hay que hacer una cadena para rematar y cortar la hebra lo que pueden hacer es utilizar esta hebra que cortan dejarla larga para poder hacer la costura de este lateral a a la otra parte de la blusa así que la vamos a cortar un poquito larga para poder hacer la costura sacamos y ahí está porque tenemos que cortar porque ahora para hacer la sisa debemos restar un par de 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 puntos entonces vamos a comenzar más desde acá otro detalle vamos a sacarle un poquito el zoom para que se vea bien otro detalle puede que su tejido tienda a irse como para un lado si es aconsejable que una vez que hayan tejido las dos piezas el delantero y la espalda que bloqueen ambas partes para que el tejido tome su forma porque al tejer ida y vuelta siempre tiende a irse para un lado el tejido bloqueando de las dos partes del tejido le vamos a dar la forma que tiene que tener si es recto de los lados y que los puntos estén centrados y no que se nos vayan para un costado hay un anexo en la guía en donde explico cómo bloquear las prendas es muy simple pero eso también es a gusto de ustedes pueden hacerlo o no no siempre es necesario bloquear todas las prendas pero a veces es aconsejable para que tome la forma correcta si no quieren bloquear la prenda pueden ir acomodándola con las manos si la van estirando la van acomodando bien para que tome la forma correcta y otro detalle que no les había dicho al principio suele pasar que a veces cuando comenzamos con cadenitas iniciales y después empezamos a tejer hacia arriba las cadenitas nos quedan muy apretadas porque uno tiende a tejer siempre más flojo los puntos que ponemos sobre las cadenas y puede ser que se nos haga como una pollerita así que se nos haga como un voladito porque las cadenitas iniciales están muy apretadas una forma para evitar esto puede ser tejer las cadenitas con medio número o hasta un número más que la aguja que van a usar para tejer por ejemplo nosotros estamos tejiendo con una aguja cuatro y medio las cadenitas iniciales podríamos hacerlas con una aguja número cinco entonces quedan un poquito más flojitas y ya no vamos a tener el inconveniente después cuando estamos tejiendo una vez que hacemos las cadenitas iniciales pasamos ya pasaríamos en la vuelta del primer la primera vuelta con el medio punto o punto bajo ya las tejeríamos con la aguja que vamos a usar para tejer toda la prenda esos son los pequeños detalles en cuanto a esta primera parte de las prendas del delantero y de la espalda ahora si vamos a pasar a tejer las disminuciones para la sisa para las disminuciones hay dos maneras que las podemos hacer en la guía tienen un gráfico de la forma más sencilla que es directamente cortar y levantar los puntos en un extremo y tejer de manera recta el resto que nos queda de la prenda pero si pueden ver acá en esta que ya está terminada tiene una pequeña curva vean que tiene una pequeña curva en la sisa cualquiera de las dos formas está bien yo les voy a explicar las dos si son principiantes probablemente sea mucho más fácil la manera que está en la guía que tiene el gráfico que es directamente restar motivos levantar una nueva hebra y tejer recto para arriba nos queda como una forma de una L pero en el caso de que ustedes ya tengan un poco más de práctica o que quieran hacer esta que tiene mejor calce por supuesto esta forma de disminución en donde se hace redondeado porque el axil abajo para que la prenda calce bien si ustedes ven por ejemplo en una remera la sisa siempre tiene una forma una pequeña curvatura así que vamos a ver cualquiera de las dos formas y ustedes pueden elegir cuál les resulta más práctico casi tiro todo vamos a empezar es muy importante que ustedes comiencen su vuelta nosotros terminamos acá entonces vamos a comenzar la vuelta girando la prenda para que todas las vueltas coincidan el derecho y el revés porque a simple vista se nota la diferencia si nosotros empezáramos tejiendo tenemos esta vuelta al revés y comenzáramos la vuelta de las medias varetas en B de nuevo de este lado entonces nos quedaría la vuelta de medias varetas en B nos quedaría del lado derecho y si ustedes ven venimos tejiendo la vuelta de medias varetas en B nos quedan del lado del revés y la vuelta que nos queda del lado del derecho es la de los abanicos de tres medias varetas que es la vuelta que vamos a usar para el derecho porque también es la vuelta del primer medio la primera vuelta de medio punto es la que vamos a usar al derecho si ven que se ve el medio punto del lado del derecho entonces este va a ser nuestro derecho nos queda la primera vuelta de medio punto y las vueltas de abanicos de tres medias varetas del derecho entonces este va a ser el derecho de nuestra prenda por ende yo terminé acá en este caso yo terminé con un abanico de tres medias varetas entonces debería girar y empezar mi vuelta de este lado independientemente de la vuelta en la que ustedes terminen si terminaron en la vuelta de medias varetas en B o en la de abanico tienen que continuar el tejido como lo venían haciendo si tejiendo ida y vuelta es decir la vuelta que les haya quedado la última giran y continúan en el mismo sentido para respetar el mismo diseño de los puntos y que no se note la diferencia vamos a se me está haciendo un nudo de hilos este lo vamos a dejar ahí y este es con el que tenemos que seguir tejiendo bien para levantar un punto nuevo hacemos una primer cadenita y la trabamos hacemos como un puntito deslizado hacemos la lazada y vamos a empezar tejiendo directamente con este punto entonces nos queda en vez de quedarnos cadenitas de altura para levantar empezamos con el punto con el que estamos tejiendo vamos a ver cuánto tenemos que dejar de espacio para la sisa aproximadamente son dos centímetros hacia cada lado haciendo la curvatura como esta prenda es una prenda de verano podemos dejar un poco más cavada la sisa para que nos quede un poquito más sueltito y un poco más fresco y más cómodo yo en este dejé un motivo completo ven que tengo un abanico de tres varetas completo y comencé en la media vareta del medio del siguiente abanico tenemos una dos tres yo levanté el punto en la del medio entonces me quedan uno dos tres cuatro cinco puntos libres es decir un motivo y medio dejé libre de espacio vamos a levantar ahora los puntos en donde está el marcador en este espacio vamos a levantar las dos cadenas de altura que corresponden a esta primera media vareta que tenemos que tejer y vamos a ubicarnos ahora para tejer en los siguientes puntos tal cual como veníamos tejiendo tenemos que tejer ahora en el espacio de la media vareta del medio del abanico que tenemos acá abajo entonces levanto y tejo lo que me queda de esta vuelta respetando el punto el diagrama del punto que venimos tejiendo en todo el cuerpo de la blusa vamos a llegar al final y en el final tenemos que terminar de la misma manera que acabamos de empezar ahí está ahí está Gracias. Último, las últimas medias varetas en B y ahora vamos a tejer nuevamente una media vareta en donde tenemos el marcador, ¿sí? Ahora lo que nos queda hacer es levantar nuevamente dos cadenas y continuar con el diagrama como viene. Volvemos a tejer otro abanico de tres medias varetas y así continuamos hasta llegar al otro extremo y vamos a seguir tejiendo tal cual se presenta el punto. Les voy a mostrar esta vueltita y otra, el comienzo de la otra para que no les queden dudas. De todas formas, en la guía está el gráfico de esta disminución que sería la disminución más sencilla. Después de esta vamos a ver la otra que es la que yo hice en el modelo original haciendo una pequeña curva en la sisa para que sea un poco más redondeada. Y nuevamente sobre las cadenas de altura volvemos a tejer una media vareta. Repetiríamos ahora la vuelta de las medias varetas en B, entonces levantamos nuevamente las dos cadenas, buscamos nuestra media vareta del medio que está acá y volvemos a tejer las medias varetas en B. Así, de esta forma continuaríamos tejiendo hasta llegar a la altura en donde tenemos que hacer las disminuciones para el cuello. Ven que ya nos queda, tiene acá apenas una pequeña curvita y a partir de ahí empezamos a tejer recto hacia arriba. La segunda opción para tejer la sisa con la formita redondeada es muy parecida. Nos vamos a posicionar siempre en la media vareta del medio del abanico que nos quedó en la vuelta anterior. Levantamos la primera media vareta y vamos a tejer esta vuelta normalmente tal cual como deberíamos tejerla según el diseño del punto. Llegamos hasta el final. Y vamos a terminar de la misma, ahí engancha el punto. Vamos a terminar con una media vareta de la misma manera, siempre dejando la misma cantidad de puntos sin tejer a cada lado. Bien, este sería mi último motivo de medias varetas en B y en la media vareta del medio del abanico siguiente vamos a tejer otra media vareta. Giramos, volvemos a levantar dos cadenas y en esta vuelta ya me tocaría tejer los abanicos de tres medias varetas. ¿Qué vamos a hacer acá? En vez de tejer tres, vamos a tejer solo dos medias varetas. Y continuamos en los espacios siguientes tejiendo los abanicos completos, ¿sí? Con las tres medias varetas. Y continuamos en los espacios siguientes tejiendo los abanicos. En el último, nuevamente, dos medias varetas de las tres que deberíamos tejer y una media vareta sobre el último punto. Nuevamente, giramos, subimos dos cadenitas y dentro de las dos medias varetas que teníamos, vamos a tejer solo una. En vez de tejer las medias varetas en B completas, tejemos únicamente una media vareta sola. Y luego vamos al siguiente espacio a tejer las medias varetas en B completas. De esta manera, vamos a ir haciendo esta disminución que tiene la formita redondeada tejiendo. En donde nos corresponde hacer las medias varetas en B, vamos a comenzar y terminar la vuelta con una sola media vareta. Y en la vuelta donde nos toca tejer los abanicos de tres medias varetas, vamos a tejer únicamente dos de las tres medias varetas que deberíamos tejer. Volvemos a tejer acá al final una media vareta y una última más sobre nuestras cadenitas de altura. Volvemos a subir, subimos una, dos cadenas dentro del espacio de las medias varetas en B, repetimos solo una, dos medias varetas y en los siguientes espacios completo nuestro abanico. Lo único que nos queda por ver ahora, ven que ya va tomando la formita, va empezando a tener la formita redondeada. Lo único que nos queda por ver ahora es saber cuántos centímetros tenemos que tejer haciendo la sisa hasta llegar al momento en el que tenemos que hacer la disminución para el escote. Y para eso tenemos que volver otra vez a nuestro pequeño gráfico que hicimos al principio con todas las anotaciones para hacer una pequeña cuantita de resta en donde vamos a saber cuántos centímetros de sisa tejer. Una vez que hayamos terminado de tejer las vueltas de disminuciones, que en mi caso eran cinco vueltas, las que yo necesitaba hasta tener el ancho, hasta tener de la medida, los puntos que me quedaran, la medida del ancho de mi espalda. Así que eran 40 centímetros. Una vez que yo ya llegué a tener 40 centímetros midiendo los puntos que nos quedan, vamos a tejer de manera recta, respetando siempre los mismos puntos que venimos tejiendo de manera recta hasta tener, ¿se acuerdan que habíamos hecho una pequeña cuantita que está acá? Que era cuántos centímetros teníamos que tejer de manera recta. Esta, que era la parte de acá abajo, y ahora tenemos que hacer otra pequeña cuentita para saber, porque acá tenemos la sisa y el escote. Nosotros acabamos de tejer esta parte, esta parte que está acá, ¿sí? La de la curvita. ¿Cuánto más tenemos que seguir tejiendo hasta que tenemos que empezar a dividir el escote? Por eso tenemos que volver a hacer otra resta, y es, a la medida de la sisa que ustedes tengan, le tienen que restar la medida de la bajada del escote, ¿sí? Esta que habíamos puesto. En mi caso, 15 centímetros. El resultado de esta resta, de la medida de la sisa con el escote, nos va a dar la cantidad de centímetros que nosotros tenemos que continuar tejiendo de manera recta hasta que comencemos a hacer la disminución para el cuello nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!